Si oyen sonar los relojes Las puertas ya están abiertas Si oye el murmullo de gente Al empezar la contienda La suerte ya estaba echada En aquella gran carrera Una mirada muy noble Y la elegancia en sus patas En su registro un demonio El diablo lo desataba El satanás presentaba En el taster de Chihuahua Un ejemplar muy ligero Pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso Su corona le aboneaba En el carril del sacrebo En seco lo comandaba La victoria fue inminente El super mal lo pasaba Con un cuerpo por delante Bocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos En la red él lo anunciaba Y un saludo Para la cuadra estrella Y puro grado 1 Y sea que sea Que recorre El rey de las carreras Ya está el peligro Ya está el peligro encerrado Dentro el escarceis Y dentro el payaso Silencio señores ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver cómo Cierra, cierra Cierra ¡Vamos! ¡Ay, qué feo! Hizo brillar a la estrella Nombre que lleva a su cuadra Y por segunda ocasión Y por segunda ocasión El caballo se anotaba Maturity millonario A la final ya pasaba Para los que no creían Que a la final llegaría Recuerden muy bien Recuerden muy bien su nombre Ya trae varios en la mira Ya cae uno de los grandes Que la gente más quería Che figured de estar Que la gente más Que la gente más Sao No ha Ser Que la gente más